Es ante todo y sin duda es director de teatro, me parece que es así, que ante todo es eso, pero por supuesto es también actor, autor, traductor, adaptador, suena de enchufe adaptador, ¿te sentís enchufado Jorge? Buenas noches. Buenas noches, sí, sí, me gusta, adaptador sí, yo creo que cuando uno dirige una obra la tiene que llevar al campo que más o menos le venga bien, entonces sí, adaptar las obras es fundamental. ¿Y sos ante todo un director de teatro, crees, o estás al mismo nivel que las otras actividades? La vida me ha hecho así, yo qué sé, si me tengo que definir en este momento, sí, soy un director de teatro fundamentalmente, pero he hecho tanta cosa para ganarme la vida, hasta vendí azúcar por los almacenes, o sea que en ese momento me hubieras preguntado, era, ¿qué sos vendedor de azúcar? Bueno, ahora soy director. Justamente iba a ser, la primera pregunta iba a ser si alguna vez trabajaste de otra cosa que no fuera dirigir, actuar, guionar, vendedor de azúcar, ¿qué más? Por ejemplo, con poco éxito. ¿Pero qué vendías? ¿Eras mayorista? ¿Qué mayorista? ¿Ultra minorista? Almacén por almacén, ¿no? Ibas ofreciendo. Sí, pero pésimo, pésimo era eso, muy mal. Después trabajé en el diario y la mañana, dos diarios que marcharon, como tantos otros, y ahí trabajé y ahí vendía, no vendía avisos, atendía a los que venían a comprar avisos, ¿no? Ahí más o menos la piloteaba, pero... ¿Tenés diplomacia para vender vos? Ninguna, ninguna. ¿Puedo vender lo que tengo convicción de lo que voy a...? No, 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 ninguna. Ninguna, tampoco. No, 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 el azúcar era... No, no, no. ¿Qué le iba a decir? Mira esta azúcar en dulce, ¿qué? ¿Eh? No, 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 no tenía argumentos. Este azúcar no engorda. Pero, sin embargo, he sido buen vendedor cuando voy a ofrecer una obra de teatro, algún avisador, porque creo en ella y creo que lo que digo es la pura verdad. De pronto, un buen vendedor es alguien que, a pesar de no creer, aparenta creer en lo que vende, ¿no? Hay que mentir un poco. Sí, después no, no, ya mi vida fue a través del teatro, de la televisión, siempre relacionado. ¿A partir de qué edad? Sí, no, desde los... ¿Ya pudiste dedicarte? Te diría que desde los 18 años, yo trabajé desde los 14, ¿no? Sí. Desde los 18 años yo he estado vinculado a este negocio, ¿no? ¿Y lo primero, primero artístico que hiciste, qué fue? Profesionalmente, ¿no? Pensando en eso. ¿En televisión? En general, cuando decís viví de esto, desde los 18... Viví, era apuntador en teleteatros, en el Canal 12 fundamentalmente, muy buen apuntador, ¿eh? Que se hacían en vivo. Claro. La primera vez que salió Canal 12 al aire, yo hice un papel como actor. El primer día, la primera noche, en una hora que se llamaba Prontuario. Ahí actuaba. Pero después de eso, y mientras estudiaba, apuntaba. El público tal vez no sabe lo que es apuntar, pero es pasarle la letra a los actores que, bueno, de pronto no la tienen tan firme, ¿no? A un volumental que lo escuchen ellos y no el público, o que lo escuchen ellos pero no entre por lo mejor. Exactamente. Y bueno, entre las cámaras, metido. Eso se usaba mucho porque se hacía todo en vivo. Entonces... ¿Y no eras muy grande para andar como una rata entre las cámaras? Pero muy ágil era. Cosa que ahora no. Soy grande, pero no tan ágil. Y dedicado a estas actividades artísticas, Flaco, ¿se puede aplicar aquello del cuplé del timbero? En este caso no por la timba, sino por el laburo. A veces es paria y a veces bacán. Hoy vienen los mangos, mañana se van. ¿Esa fue la historia económica de tu vida o no? No, nunca. Este negocio nunca es bien pago en ningún aspecto. O sea, bacán nunca. Paria o semiparia. Solo cuando trabajé en Argentina cobraba bien. Realmente cobraba bien, ¿no? ¿Cuánto tiempo trabajaste allá? Yo trabajé primero, trabajaba con Jaujarana, trabajé tres años y medio. Y luego, ahí no era bien pago porque era un bolo el que pasaba ahí. Pero después cuando hicimos Telecataplume en Argentina, ahí ganaba. Les doy un dato. En un año de trabajo, en un año de trabajo pude comprarme una casa. Digo, para que tengas una idea. Por eso yo digo siempre, si tenés un éxito en Buenos Aires, podés comprar una casa. Si tenés un éxito en Montevideo, podés pagar el alquiler. Y si no, dejás de pagar el alquiler. Y es literal, ¿eh? O sea, es gracioso y literal. Literal. Absolutamente literal. Eso es lo que es un actor o alguien que se dedica a la actuación o a todo este tipo de cosas, ¿verdad? Jorge, sos un hombre con una personalidad fuerte. ¿Tenés inseguridades? Sí, sí, sí. Todo el tiempo. ¿Cuáles? ¿De qué? No, no, no. Inseguridades. Yo creo que cualquier director o actor, tengo muchas inseguridades si lo que estoy haciendo es correcto, si lo que estoy dirigiendo es adecuado, si estoy errándole o no. Sí, me desvela esto. ¿Y tejera te desvela? Sí, sí, totalmente. Yo vivo con la obra que estoy haciendo las 24 horas porque estoy permanentemente pensando en lo que hago. Yo creo que uno debe ser inseguro, preguntarse todo el tiempo y a la hora de hacerlo, tener la convicción de que lo que está haciendo es lo correcto. Pero interrogarse esto del tiempo. Ahora, en la vida, muchísimas... Lista larga de inseguridades. Como, por ejemplo, una muy recurrente. A ver, yo siempre fui un tipo muy tímido, digo, en relación. No lo parezco porque finjo muy bien, pero soy tímido, sí. Siempre me sentí un bicho raro. Ahora hay gente muy alta, no tanta, pero sí, hay gente muy alta. Pero cuando yo tenía 15 años, tenía la misma altura que ahora. ¿Cuánto me di, flaco? Uno noventa y seis y medio, porque bajé medio por la edad. Siempre me di uno noventa y siete. Yo era un bicho raro. Y entonces, ese bicho raro, ustedes saben lo que es. Ir al liceo y tener un tipo de dos metros cuando los otros son así. Eso era motivo de burla casi permanente. En la calle también. Antes los ómnibus, cuando subías a un ómnibus, no eran la altura actual. Tenías que ir así. Lo cual también me dio todo un... Una inseguridad con respecto a mi persona. Y eso no es fácil de sobrellevar cuando uno se siente un poco monstruo. Es así. Ahora, a partir de determinado momento, me empezó a gustar medir lo que mido. Pero fue después de mucho tiempo. ¿Y qué te provocó ese click? No sé. Tal vez la seguridad en mi profesión. Empezar a saber que mi trabajo podía desarrollarlo bien. Y esa seguridad. Que empecé a tener cierto éxito con las mujeres. Digamos, eso también es bastante importante en aquellas épocas. Bueno, y que no era ese tan bicho raro que yo me creía. Es que exageraba un poco. Entonces, ahí puede ser el momento clave. La profesión de uno también le marca mucho la personalidad. Y le cambia también. ¿Qué? No, no, no. No, no, sí. Sí, porque si no tenemos... No, pero ibas a eso, me parece. ¿Qué le cambió? Claro, ¿qué cosas de la personalidad? Más allá de que decís que sos tímido. Hasta el día de hoy estoy aprendiendo. Quiero aprendido, ya que mi compañera ya me mencionó. Estoy aprendiendo a decir que no. Es decir... Ah, viste, no te vino a buscar. No. ¿Está? Astur. No. He dicho muchas veces sí, demasiadas veces sí a cosas que debí haber dicho no. Y he dicho no a cosas que debí haber dicho. Sí, no es ningún juego de palabras. Es simplemente aprender a decir esto no, esto no lo voy a hacer. Aunque venga un amigo y me lo pida. No es fácil hacerlo. No es fácil. Aún hoy eso me cuesta. Y por eso siempre pido tiempo para la reflexión. Digo, a ver, déjenme 24 horas, 48 horas y ahí me hago todo el análisis si debo decir sí o no. De grande. A lo mejor a hacer té con el compañero. Pero a ver, que sé que lo tenemos ahí a Astur, flaco. Y hablando de sí o no. Astur Terremoto Tombolini. ¿Viniste hoy aquí a convocarlo para presentes o futuras producciones tuyas? No pienso en producciones de ninguna especie, menos que menos televisivas. Ya lo saben los que estén arriba de acá, saben que no me propongan nada. ¿Y Tombolini le interesa como talento joven? Sí, como talento joven puede ser en una obra adecuada a sus características corporales. ¿Que todavía no la tenés? La obra no la tengo, pero sí sus características corporales. Perfecto. Bien. No andaremos ahí. ¿Algo que decir, Tombolini, a esto? No. Perfecto. El cine te agarró. Tú no llames que yo te llamo a ti. Es eso como se dice, ¿no? Es el teléfono. Le sonó como he dicho varias veces eso, te suena muy bien. Bueno, te llamaron un par de veces a las que dijiste que sí para hacer cine. En los últimos tiempos, es decir, te encontraste con el cine de grande, protagonizando El Ingeniero y ahora Las Toninas van al Este. Vemos una escena de cada uno y seguimos charlando, flaco Jorge de Nevis. Venga. Ya que le gusta teorizar, le voy a contar una cosa. Un amigo mío me contó que en la escuela ahora están todos preocupados por el maltrato que reciben algunos niños por parte de otros. ¿Le dan un nombre en inglés? Bullying. Eso, bullying. Bueno, me dijo que a su nieto lo habían suspendido por no sé qué maldad que le habían hecho a uno de esos niños medio raros que hay en todas las clases, ¿no? Él decía que ahora hay esa teoría del daño que eso provoca en los niños, ¿no? Y que puede terminar como esas noticias que nosotros vemos de los países desarrollados, que algunos niños matan a otros con bombas y metralletas. Él me decía que aquí era mucho más peligroso que en esos países porque en vez de reaccionar violentamente, se transforman en críticos de cine o cronistas deportivos y nos cagan la vida. Además, ¿qué es lo que estás inventando? ¿Quién es esta chica? Esta es mi hija, Virginia, y está embarazada, pelotuda. No me insultes, ¿eh? No me insultes. Te voy a invitar a que te retires. ¡Basta! 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 No hablo más con los payasos que salga el dueño del circo. Yo no puedo dejarte pasar, papá. ¿Vos? ¿Vos no me vas a dejar pasar a mí? ¿Vos? ¿Vos que no sos nada? ¿Entendés? ¿Vos sabés todo lo que hice yo para este lugar? ¿Vos sabés todo lo que yo hice para Pancho? ¿Y vos querés que yo llame a la seguridad, Miguel? ¿Querés que llame a la seguridad? ¿Eh? A mí no me amenaces, es que yo no tengo miedo. ¡Llamate a mi hija! ¡Ay, por favor! ¡Llamate a mi hija! ¡Beginia! ¡Beginia! Por dos sándwiches cagados, con la ilusión que tenía la chiquilina. ¿Es verdad que es tu hija? ¡Mirá que sos pelotuda, Estela! Jorge, empezando por El Ingeniero, nunca vi un guión de algo audiovisual en que alguien tuviera tanta letra como tenía. No, 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 no. Fue realmente... Era grosero. No, no, era... Te hiciste muy bien, te apropiás muy bien, todo verdad y apasionante, divino. No, no, no. Increíble la cantidad de letras. No, no, la cantidad era como una cosa. O sea, yo hablaba, hablaba, hablaba y vos me mirabas, me mirabas, me mirabas y asentías. Y yo digo, mirá este, qué suerte que tiene. Y sí, porque cuesta meterse toda esa letra, sobre todo en cine, ¿no? Claro. Digo, que no tenés el tiempo del teatro y todos los días el ensayo. Bueno, mucha gente nos dice a los actores siempre, che, ¿cómo se aprende en todo eso? Es admirable. Y mi respuesta es siempre la misma, es decir, aprendérselo sí lleva trabajo, pero lo más difícil es actuarlo en realidad, que sea verdad. Que sea verdad, además. ¿Qué, qué, qué, qué? Ya no como director, como actor vos. ¿Qué palancas moves buscando la verdad, si se puede definir con palabras? ¿Qué, qué haces? Yo, básicamente, lo que le pido a los actores, lo que le pido a los alumnos cuando doy clase, yo creo que todo se sintetiza, lo aprendí de cosas dichas por grandes actores, ¿no? Pero todo se sintetiza en la mirada. ¿Verdad? Que uno debe buscar del personaje la manera como mira, que eso define en forma absoluta lo que es ese personaje, ¿no? Por ejemplo, yo admiro a Richard Barton en la interpretación que hace de Hamlet, que pueden ver en YouTube, está. Es de 1964. Muchos dicen que fue el mejor Hamlet que se recuerde. Richard Barton no cambiaba corporalmente prácticamente nada, pero los ojos te subyuga porque es un individuo distinto cada vez. Pueden verla, es magistral lo que hace, realmente magistral. Ese no es el mismo tipo. Yo creo que es eso lo que busco yo, ¿no? ¿De qué manera miraba el ingeniero? Entonces, yo sé que es un tipo que tenía que mirar los partidos, tenía que analizar, tenía que estar con una idea permanente. Por lo tanto, esa forma de mirar es distinta a la de este otro personaje que está tratando de rodearse de fantasías y mintiendo todo el tiempo. Me refiero al de las Toninas Banaleste, ¿no? Entonces, por ahí es donde yo, cuando encuentro lo de la mirada, encuentro el personaje. ¡Qué fascinante, Flaco! ¿Y entonces vas a...? No lo sabía, ¿verdad? No. Nunca te lo había dicho en los tiempos que perdimos en el ingeniero comiendo y todo. No, me contaste cosas de la coca sal y de... Sí, bueno. Chupe, chupe sin miedo que es por trabajo. Bueno, no se puede contar completamente, ¿no? O sí la contaste. No, no, contá, contá. No, no, yo no, no. Va por tu responsabilidad. Vayamos. Bueno, la cuento. Sí, cuéntela, cuéntela y seguimos. Se tentó, se sentó. Por favor, por favor. Me cuento. Es parte de la historia de la cinematografía rioplatense. Claro, sucede que estaban haciendo una obra con... Una obra, no, una película. Armando Bo filmaba dos versiones. Una que era para el Río de la Plata, la argentina, y otra para el exterior, que era mucho más sosada. En determinado momento, un viejo actor de fama, pero en la mala, argentino, bueno, agarró un papel porque había unos cuantos mangos. Pero la que manejaba la plata era Isabel Sarli, no Armando Bo. Era ella que llevaba las cuentas y era muy, muy, muy rígida con los horarios de grabación, ¿no? Se nos va todo el programa, pero no importa. Vale, vale, vale. Entonces, bueno, este señor, ella estaba desnuda y tenía que empezar a besarla y continuar, continuar hasta su zona pública, ¿no? Y, claro, era un señor muy respetable. Y salía una vez, pero se alejaba mucho, no salía a la escena, no salía a la escena. Y después de 40 veces y de no salir a la escena, Isabel Sarli estaba preocupada y le dice a este señor, por favor, chupe nomás que es por trabajo. Esa anécdota es real, circula por lo menos en todos los ambientes de la televisión argentina y es contada en forma permanente, ¿no? Jorge, nos tenemos que ir redondiando. Tenemos que cerrar, así que vamos a hablar del presente. Del presente. Está todavía en cartel Constelaciones, que es una obra que ganaron mejor. Ahora vamos a la parte aburrida de todo esto, ¿no? No, no, pero con Constelaciones ganaron mejor espectáculo, mejor dirección, mejor actriz Leticia Escotini, mejor actor Álvaro Armanduón. Ahora estrenaron un largo viaje de día hacia la noche. Que también otro, el encaso. De O'Neill, que no es Fabián. No. Eugène. Eugène. Aunque tenían los mismos problemas con el alcohol, ¿eh? Eugène también. Eugène. Y lo muestran en esta obra, ¿no? Bueno, sí. Contanos un poco la anécdota y por qué quisiste dirigir. A ver, Constelaciones es un milagro del teatro hoy día, porque se estrenó hace un año y está en cartel todavía, agotando una pequeña sala. En telón rojo. Agotando en el telón rojo, que es en la calle Soriano, entre allí y Yaguarón, ¿no? Realmente, nosotros estrenamos esa obra con pocas expectativas de público. Resultó ser algo que para mí es milagroso, porque se alimenta y se alimenta un público con otro. Y, bueno, ahí estamos, ¿no? Y Viaje de un largo día hacia la noche es quizá mi obra favorita. No me digas. Yo creo que es la gran tragedia americana, y no me refiero a americana allá, sino en toda América, lo que significa la tragedia de la búsqueda del amor, la imposibilidad de convivencia, y, sin embargo, la permanencia de ese amor. Eugene O'Neill es, sin duda, el autor más importante de los Estados Unidos en su historia, y esta obra es la gran tragedia, ¿no? Es una obra difícil de ver y una obra que es larga, dura dos horas, casi dos horas treinta, sin intervalo. El público debe saber lo que va a ver, pero es una obra que todo amante del arte y del teatro no se puede perder. No se puede perder. Tiene la posibilidad de verla en este momento, y yo creo que... ¿Y con qué? ¿Con qué elenco, no? El elenco es una de las cosas en la que la comodidad del trabajo fue asombrosa. Nidia Telles, Roberto Jones, Álvaro Armanudón, Sebastián Cerantes y Camila Pozo. Exacto, ¿no? Y todos muy, muy consustanciados, porque es una familia, es la familia del propio Eugene O'Neill, que es retratada desde la mañana hacia la noche. Es un día, nada más, donde su madre morfinómana, los tres, ellos alcohólicos, el padre actor y alcohólico, y Eugene y su hermano alcohólicos, es su historia, su palabra, todo lo que ellos decían está puesto ahí, pero no es una especie de estriptiz personal, sino que eso está llevado a una categoría de testimonial que la transforma en una gran obra de arte. Yo creo que es la obra que ya dirigí en el Teatro de la Gaviota con Liliano Lagaray, Juber Salcedo, Humberto de Vargas, Gustavo Gómez Soro, ¿verdad? Hace muchos años. Y que ahora yo empecé hace muchos años a pensar que quería tener, que tenía otra visión de, sobre todo, el personaje que hace Roberto Jones, el del padre. ¿Por qué cambió esa visión? Porque yo cambié, ¿no? Y me di cuenta que lo que prevalecía en esa obra desesperada no era el dolor, sino el amor de esos personajes. Y el amor de esos personajes me hizo que cambiara el personaje, uno de los personajes que es el personaje central que le da forma a la obra, que es el de Roberto Jones, el padre, actor. Y entonces cambian todas las relaciones. Al cambiar todas las relaciones, aquello se transforma en un acto amoroso. Se tocan más, se besan más, se respetan más, se increpan más, no se comprenden tanto, pero a la vez tratan de comprenderse. Para mí es una obra muy dolorosa y si la mirás bien, en el fondo es un retrato de nuestras vidas. La búsqueda desesperada del amor. Qué divino charlar siempre, siempre es divino charlar contigo, Jorge. Vengo mañana. Nos encanta, quedaron un montón de preguntas por hacerte, te diremos. ¿Quién viene mañana? No me importa quién venía, ni quién no venía. No importa. Quedate. No te digo que te eches ahí porque no entrás, digo yo, sumando un chiste estúpido más a tu estatura. Jorge, placer, hermano. Un placer estar acá con ustedes, a quien sabe, como los quiero a los dos, de verdad. Con los dos he trabajado, a ti no te he dirigido, a ella sí. Espero que volvamos a tener todas las posibilidades de estar juntos. Yo lo espero con toda mi alma, Jorge. De la obra que ha hablado recién, es Viaje de un largo día hacia la noche, que está en el Teatro Alianza Uruguay-Estados Unidos. Y el señor se llama Jorge de Nevi. Nos vamos a una pausa y volvemos en minutos nada más.